erizo pigmeo africano ¿buena elección como mascota? acompáñame a descubrirlo si estás viendo este vídeo seguramente te estás preguntando si el tener un erizo pigmeo africano es una buena elección como mascota cada caso es diferente y va a ser muy especial para ti descubrirlo te voy a dar un poco de contexto para que puedas saber algunas ventajas y desventajas si es la mascota indicada para ti vámonos desde el inicio los cerizos existen desde hace millones de años principalmente en áfrica y el sur de europa en algunas partes de asia empezaron hace cientos millones de años así que es una mascota que nos ha acompañado por mucho mucho tiempo básicamente es un mamífero que está cubierto de púas cerca de 8 mil están cubriendo toda la parte exterior de ellos tienen una parte blanda que es la parte interior donde guardan todos sus órganos cuando están en una situación de estrés la cubren completamente de púas y básicamente sólo se ve su carita cuando se guardan perfectamente incluso su carita no logra verse nada más tienen una parte entre sus púas donde les permite respirar son animales nocturnos así que si tú eres una persona que estudia o trabaja seguramente estás poco tiempo en el día con tu heri bebé así que él no va a pasar pues alguna depresión o no se va a sentir triste no va a tener la necesidad de que tú estés cuidándolo porque básicamente va a estar dormido una vez que tú llegas a tu casa va a estar muy feliz de recibirte pues va a ser el momento donde ellos empiezan a activarse donde tienen mayor actividad en el día es básicamente por la tarde noche y en la noche además es una mascota que tiene de forma sencilla pocos cuidados vamos a enlistar los más importantes comen una vez al día que es por la noche se bañan dos veces al año es decir cada seis meses es de forma mínima tienen requerimientos de calor así que si en tu casa o en tu ciudad no hace mucho calor es muy importante que tengas una placa térmica que pueda brindarle calor de forma constante número cuatro comen croquetas y ya existen especiales para erizo si no hay en tu ciudad o en tu país también hay alimento para gato que está permitido para los seres bebés y además pueden comer algún alimento complementario como tenebros algunas frutas algunas verduras ya tenemos toda esa información en nuestro canal y número 5 ocupan una jaula que va de los 70 centímetros por 35 por 35 como mínimo esos son los requerimientos básicos los erizos son una mascota puntiaguda eso quiere decir que tienen cerca de 8 mil púas como lo revisábamos anteriormente las púas básicamente son pelitos huecos con una especie de pico en la parte final no debes confundirlo con los puerco espines los erizitos miden entre 15 y 23 centímetros comparado con un puerco espín que va de un metro un metro 20 son mucho más grandes ellos además son seres muy divertidos inofensivos porque no tienden a lanzar una mordida o atacarnos simplemente si tienen miedo se van a hacer bolita como en este momento puedes observarlo así se van a encontrar cuando ellos tienen miedo obviamente es muy importante que sepamos tocarlos de una forma muy especial y esto es porque no es una mascota convencional es una mascota exótica que requiere una especie de cuidados diferentes a una mascota tradicional hablábamos anteriormente de la temperatura y otro punto muy especial con ellos son los baños cuando bañamos a nuestro bebé es muy importante y secarlo perfectamente debido a que ellos de forma normal nunca se bañarían así que en la humedad en conjunto con el calor podrían ocasionar alguna especie de hongo entre sus púas así que es muy importante que podamos secarlo perfectamente si tú eres una persona que te gustan tener mascotas un poco fuera de lo común posiblemente le necesito ser tu mascota perfecta porque ellos tienden a ser no tan sociables por ejemplo como un perrito a qué me refiero él no te va a seguir si tú vas caminando de un lado a otro él es una especie de animalito un poco más introvertido en el sentido que prefiere estar ahí tranquilito tú puedes tomarlo puedes jugar con él pero simplemente si un día por trabajo o por escuela no tienes tanto tiempo no pasa mucho porque el helicito en sí puede estar viviendo solo debido a que es un ser solitario es muy importante que no dejes de tomarlo por periodos muy largos de tiempo porque él puede empezar a no reconocerte debido a que él se basa mucho en su sentido del olfato en comparación con otros animalitos su vista no es muy buena así que su olfato es su principal sentido por el cual él te va a empezar a reconocer para finalizar voy a darte algunos puntos que tienes que tomar en cuenta si decides tener un heri bebé punto número uno crecen hasta 20 centímetros aunque no es un tamaño para nada grande es muy importante que lo consideres si es que tienes un apartamento una casa grande una casa chica si quieres tenerlo en la sala y sobre todo por el punto número 2 su hábitat entre más grande mejor pero como característica mínima de 70 centímetros de largo por 35 de ancho y 35 de alto punto número 3 la temperatura recuerda tener una fuente de calor externa que puede ayudarte a aumentar la temperatura cuando está baje de 25 grados punto número 4 hay alimento especial para erizo si en tu ciudad no lo venden tienes que informarte de las marcas permitidas para gato y poder hacer una mezcla que puedas darle a tu heri bebé punto número 5 son nocturnos en el día van a estar dormidos pero por la tarde noche van a estar despiertos tienes que poder saciar su energía esto puedes hacerlo con una rueda silenciosa para que él pueda ejercitarse si no lo sabías sonic es un erizo y el sonic es un ericito que empieza a correr a correr a correr se hace bolita y va como loco así girando 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 así que es muy importante que tu ericito pueda quemar toda esa energía y tú puedas darle lo que necesita para que pueda realizarlo incluso dejarlo caminar un poquito sobre tu casa un punto muy importante es que es una mascota exótica requiere documentos de legal procedencia un documento donde diga que fue criado en un criadero registrado antes de mar nada el punto siguiente es un veterinario de exóticos muchos veterinarios no saben sobre ellos de forma especial y tampoco quieren aceptarlos así que es muy importante que vayas a una lista de veterinarios que puedan tratarlo en caso de alguna emergencia y el punto final es que el ericito vive entre 5 y 8 años es una responsabilidad que adquieres por este tiempo es muy importante que sepas que va a estar acompañándote y puedas tomarlo en cuenta en todos sus planes nada que me cambio de casa y no me lo puedo llevar así que toma mucho esto en cuenta ahora vamos a la sección de las preguntas donde ustedes nos hacen algunos cuestionamientos acerca de su ser y bebés y lo respondemos con mucho gusto vamos con la primera elisa hernández pregunta disculpa trabajo en un acuario y hay tres erizos que ya están grandes pero no me da miedo a agarrarlos cuál es la manera correcta ok ese es un punto muy importante lo ideal es tomar nuestra mano como si fuera la agarra y colocarlo de forma lateral colocando nuestras yemas en la parte donde no tiene púas de hecho tenemos un vídeo explicando a detalle este tema una vez que lo tomamos lo vamos a dejar sobre nuestra mano y vamos a dejar que él se empiece a aclimatizar una vez que le empieza a tomar confianza vamos a poner una mano en frente de la otra y así permitir que se mueva de forma libre en muchas ocasiones ellos se desesperan porque los tenemos así impidiéndoles un movimiento libre y fíjense cómo se eriza esto pasa cuando ellos no se sienten tranquilos o no se sienten libres así que es muy importante dejar que ellos tengan un movimiento continuo y que no se sientan hostigados Scott Martínez pregunta ¿Es normal que mi erizo duerma de noche en pequeños ratos? ¿Hace esto después de correr un poco en su rueda? Es normal realmente ellos duermen básicamente por el día pero también pueden estar despiertos en pequeños momentos lo mismo pasa por la noche aunque deben estar despiertos también pueden dormir por pequeños momentos simplemente es una medida que se llaman animales nocturnos donde su principal actividad se va a encontrar por la noche pero no es de forma exclusiva Mónica Alejandra Montelongo pregunta Hola buenas tardes ¿Me podría decir qué costo tiene por favor? El precio del IBIB va desde los $3199 incluye el ericito, envío gratis, documentos de gran procedencia y además podemos enviarte su carnet físico ya con dos tratamientos desparactación interna y externa sin embargo tenemos paquetes donde ya incluyen accesorios tenemos el paquete básico, el plus y el premium esos puedes adquirirlos directamente en nuestra tienda erizomexico.com Ahora vamos a la sección de los saludos donde enviamos un saludo muy especial a todos los que comentan nuestros videos así que vamos con el primero Un saludo muy especial para Luis Esparza Un saludo Luisa También un saludo para ti Aquiles Craft Un saludo Aquiles Y también un saludo para Mireia Guadalupe Les enviamos un fuerte abrazo y los invitamos a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube nos ayuda mucho a seguir creciendo Si tienen alguna duda o creen que algún punto me faltó por favor déjenlo en la parte de los comentarios no olviden compartirlo con sus amigos o familiares que tienen un eri bebé y además si tienes algún ericito puedes consentirlo en nuestra tienda tenemos todo lo que ellos requieren champús, ruedas, aceites de jojoba, productos para desparasitarlos de forma interna y externa es decir, tenemos todo lo que ellos requieren puedes visitar nuestra tienda erizomexico.com y aplica el cupón YouTube que te va a dar un descuento muy especial Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizotip ¿Adivina qué color es el ericito? Déjalo en los comentarios Adiós